No sé qué presentar hoy de tanto que traigo. ¡Cuéntanos! ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¡A ver! ¿Qué puede ser de hipnosis? Sugestión, sugestión. Hay otra de... ¿Te puedo enseñar cómo lo hacen los de la bolita para robarte? ¿En serio? Sí, yo te voy a enseñar... ¿Cómo? Para que no apuestes, pues. Ok, ok. ¡Oh! ¡Nos damos al 100 con la hipnosis! ¡No! Mira, Cris, vamos a empezar contigo. Vamos a hacer algo rápido. ¡No! Una sugestión. Dijimos que iba a ser con Julio. No, no, no. Con los dos. Está diciendo con los dos. ¿Los dos? Sí, creen que... No, imagínate quién va a dar la mención. Ah, Crisín. No tengas miedo, Crisín. ¿Alguna vez has usado unas tijeras? Sí. ¿Sí? ¿Tú? Sí. Ok. Fíjate lo que va a pasar. Julio va a elegir una carta y usted la voy a hipnotizar. Usted le va a elegir la carta. ¡Ay, no, pero ¿por qué a mí? Relájate. Por favor, Julio. Oye, ¿pero se me va a quitar? Sí, en antes de seis minutos ya estás bien. Ahí menciones. Ahí va. Ahí menciones. ¡Alto donde tú quieras! ¡Una, dos, tres! ¡Alto! Ahí, mírala. Tómalas, sácala. Agárrala. Muestras el público. La muestra de la cámara. A mí me dan nervios estas cosas. No entienden que me dan nervios. Crisín, empezamos contigo. Mira, ya con lo de mi celular fue bastante. Oye, casi lloras, ¿verdad? Casi lloro. Perdón, muératela, muératela. La finalidad de Eric es hacerme llorar. No, 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 mira. Esto es algo muy breve. Tenemos, ahí me manda y dice en el tiempo, quiero que hagas así. ¿Así? ¿Sí? ¿Así? ¿Así? Así. A ver, así. Así. No te muevas nerviosa, tranquila, Crisín, tranquila. No, es que ya estoy nerviosa, ya es contigo, ya no sé qué esperar. Y ahora, así. Le voy a decir ahí, ve. Y ahora abre tus dedos. Y dice, quiero que te imagines que en la punta de tus dedos hay un imán. ¿Un imán? Y conforme yo estoy hablando, este imán va a hacer que tus dedos se empiecen a acercar cada vez más y más. Y más. Tú vas a sentir en tus manos como tus dedos se empiezan a acercar. Probablemente puedas rechazarlo, pero tus dedos van a empezar a juntar. Espérate, espérate. Esto es hipnosis, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Aquí en la punta de tus dedos hay un imán. Es más, cierra los ojos tantito. Ok. Tus dedos se van a empezar a juntar cada vez más y más. A ver, yo no siento nada. Yo no siento nada. ¿No sientes nada? Ok, no pasa nada. Tranquila, tranquila. A ver, quédate, Cristina. ¿Ya puedo abrir los ojos? Abre los ojos, abre los ojos. Mira cómo se están juntando. ¿Se están juntando o no se están juntando? ¿Sí? Espérate, espérate. Sí, déjalos. Esto es lo que va a ver Cristina ahora. Cristina, no veas esto todavía. A ver, ok. Esto es un catalizador mental. Híjole, ya vamos. Tus dedos se empiezan a juntar. Esto va a hacer que Cristin no pueda leer en unos segundos. Ay, no, tengo que hacer muchas cosas. Sí, con eso mira los dedos cómo van, eh, Cristin. Y tú no estás haciendo nada. Ok. Cristin, no veas para la cámara. Cierra los ojos. Yo nada más le voy a decir a la señora productora. ¿Se aprecia lo que dice aquí? Y a ver quién va a dar las menciones si no puedo leer después. Ok, sí se aprecia. Cristin. ¡Los dedos, Cristin! Es lo que estoy viendo. Ok, estamos. Ahí se aprecia. Y ahora, Cristin. ¿Qué? ¿Qué dice aquí? Léelo en voz alta. ¿Colcisne? ¿Qué? ¿Colcisne? Julio, ¿qué dice? ¿Qué? No lo digas, no lo digas todavía. ¿Qué dice? ¿No puedes leer, Julio? Esperen, esperen. Yo sí, yo sí, pero ya lo digé. No, no lo digas, no lo digas todavía. A ver. ¡Cámbra! ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¿Se aprecia lo que dice? No veas, no veas, no veas. Oye, se están contando los dedos de un miedo. Ahí está. Cristin, ¿qué dice aquí? ¿Edatactán? ¡Cristin, espera, Cristin! Una más, una más. A ver, público. Camarógrafos, ¿pueden leer? ¿Sí? Ok. ¿Qué dice aquí? Esquiriúz. ¡No! ¡En serio! Ok, ok. Vamos a hacerlo de diferente manera. Ya me estás dando miedo. Ya me estás dando miedo. ¿Es en serio que no dice eso? Cristin, Cristin, Cristin. ¿No? Baja tus dedos, baja tu mano. Vamos a hacer algo bien fácil. Es que tú quieres que no llore. Tranquila. Unas tijeras. Y mira que sí lloro rápido, ¿eh? Baja tu mano. ¿Ya? Toma las tijeras. Y luego ya... Destrámate, destrámate, Cristin, por favor. Ok. Mira, mira, vamos a agarrar esto. Es una hoja. Aquí vamos a hacer una predicción. Oye, esto está muy duro. ¿Cómo va a estar duro si todavía no empezamos? A ver. Cristin, tijeras, ¿sí? Ok. Está jugando con mi mente muy feo este hombre. Detén ahí, Cristin, no hagas nada. Doblamos. No, baches, Eric. Eric, ya vamos a empezar. ¿Es en serio? Y mira, doblamos aquí así. Eric, no puedo. A ver, a ver, Cristin, ¿es en serio? ¿No puedes? Pues no. Mira, esto lo agarramos. Es más, cerrado para que puedas. A ver. Le vas a cortar aquí. ¡Ay, no! ¡No, Cristin, no lo haces, Cristin! Cristin, eso era, tranquilo. Ya te vas a poder ir, Cristin. Mira, Cristin. Tú siempre me haces estas cosas. Vamos a agarrarle y vamos a hacer esto así. A cortarlo, ¿ah? Lo vamos a cortar así, lento. Ya falta un poquito. Ahí, síguele. No puedo. ¿Qué pasa? No puedo. Palabras mágicas, palabras mágicas. Véanle, Cristin. Véanle, Cristin. A ver. Mira, Cristin, esto es bien fácil. Lo agarras así y decimos... Estás jugando conmigo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo no hago ja, ja, ja. Mira, toma. Yo no hago ja, ja, ja. Abrelo, abrelo, abrelo. Abrelo. A ver. ¿Y ahora qué hago? ¿No puedes abrirlo? No, ya va a ser. Vamos a decir más. ¡Ya vas a hipnotizarme! Tranquila, tranquila, no pasa nada, no pasa nada. ¡Ja, wey, ja, ja! ¿Cuál era tu carta? Abre los ojos. Es... Mira, mira. Cuatro. ¿La predicción? Sí. ¡No! ¿Qué? Cuatro de diamantes. ¿Y esto es? ¡Los aplausos para Cristín! ¡Qué sabroso! ¿Qué hice? Es imposible. Pero cierra los ojos, Cristín. A ver. No te va a pasar nada. Vas a regresar a tu modo normal. Abre los ojos. ¿Algo extraño? ¿No? Los aplausos para él, por favor. ¿Qué dice aquí? Espérate, espérate. Tiempo, tiempo. ¿Qué dice aquí? ¿Se aprecia? Ahí está. ¿Qué dice aquí? Experiencia. ¡Ah! Otra. ¿Qué dice aquí? Cierra los ojos, no veas. ¿Se aprecia? ¿Qué dice aquí? ¿Ya puedo ver? Sí. Conciencia. ¡Los aplausos para la bella Cristín! ¿Qué? Un poquito de hipnosis, un poquito de hipnosis. ¿Por qué? Es que eran las palabras que no podías leer. ¿Es en serio? ¿En serio lo podías leer? Mira, lo voy a poner de nuevo para que veas. No lo voy a seguir diciendo. A ver. Miras. ¿Sí? Abre los ojos. ¿Qué dice aquí? Educación. ¡Los aplausos para a Cristín, por favor! ¿Por qué? ¡Tú soy Eric! ¡Soy elisioniza! ¿Por qué? No, Cristín, tienes que ver este programa, ¿eh? La repetición. Tengo miedo. ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? Pues es que me ponías unas cosas bien raras de leer. ¿En serio? ¿En serio que sí? ¿No podías leer? Ve el programa, ve el programa. ¡Te ya me dio miedo!